Música Hola como estan? Bienvenidos a un nuevo video aqui en mi canal El dia de hoy les traigo una video reaccion a capturas de minecraft de hace muchos muchos años Me parece que es de 2014 o 2013 Ahí les voy a estar diciendo el año de la, bueno hasta la fecha de la captura se va a estar viendo en el nombre de la imagen Así que bueno, espero que este video les interese y les llame la atencion Si quieren mas videos de este tipo por favor dejenlo en los comentarios Y pues estaré tratando de hacerlo la mayoria de las cosas que ustedes me esten pidiendo Recuerda dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningun otro video Ok, vamos a empezar con la primera captura que es del 2014 el 18 de abril Aqui todavia yo no tenia este pues mi minecraft premium Me lo compre ya mucho despues, creo que en el 2015 me lo compre Y pues bueno, ahi como pueden ver tengo algunas capturas que son de mi casa Vean asi hacia mi casa, mi cofre, mis ventanas amarillas con morado Mi techo de piedra labrada O no puede ser Pero vean, tenia manzanitas, puerquitos, huevitos, semillitas Tenia de todo Esta captura me trae recuerdos porque yo recuerdo que estaba minando Y de repente dije voy a bajar un poquito Y cuando iba a poner el bloque de piedra ¡Pum! Me sale un creeper ahi Así como de a que hora vienes por el pan Acá vendo pan, vendo pan acá abajo Regresando a mi casa Vean nada mas Yo recuerdo mucho, mucho, mucho estas capturas Vean mi cama Con mi flor Allí en un bloque de tierra Porque ahí estaba en un bloque de tierra Ahí estaba mi cama Un enderman se metio a mi casa Y no sabia como sacarlo Así que no lo miré No lo miré Cada vez me acercaba mas al enderman Vean aquí tenia mis cultivos Es el mismo creo Si es el mismo Pero aplique una textura que me gustaba mucho De hecho creo que a la Bram también le gusta mucho esta textura Y pues vean las calabazas Están bien bonitas Mi primera esmeralda creo Si vean aquí Capture A ver aquí Esta fue mi primera esmeralda Fue el 28 de abril De igual de ese mismo año 2014 No es 20 No 28 Es 20 Vean aquí se ven mejores mis cultivos Me subí en una torre Torresota de tierra Para poder verlo Y tomar una captura Me sentía super feliz Vean aquí esta Aquí esta mi cuartito Aquí esta Vean ahí puse la tierra Puse las plantas Una maceta Un cofre Y ahí eso Y mis ventanas moradas No inventen Se veía bien bonito todo Pero vean mi techo de piedra labrada Y hacía como una 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 fila así Y luego otra fila así Y luego otra fila No no que horror Eso ya no lo hago Gracias a Dios Recuerdo que aquí No podía entrar a mi casa Porque estaba ese creeper Y si le tenía miedo Mucho 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 miedo a los creepers Vean mi minecraft 1.7.9 A 14 fps Aquí logré entrar a mi casa Gracias a Dios Esta captura la saqué Porque hasta la esquina de allá Allá hasta allá Hay un creeper chiquitito Bueno no un creeper chiquito Sino Que había una cabecita De un creeper Y no sé Y aparte es que Creo Creo que estoy recordándome más Estaba tomando una captura Para que viera a mi amigo Creo que era Uriel Al que se lo mostré O no sé si fue Uriel O fue a la brame Que le enseñé Que dije Mira estoy flotando Y no me caigo Entonces Cuando la tomé Yo creo que Que salió de ahí De kamikaze De ninja Ese creeper chiquito Que se ve ahí A la esquina de allá Ya después fui mejorando Mi casa Vean ya tenía Mis libreros Aunque esos floreros De ahí De esas macetas No deberían de estar ahí Porque creo que interpieren un poco Con la experiencia De la De los libritos Pero bueno Quién sabe Después me hice mi portal Al nether Y hice una pileta De este lado Como Dios me dio a entender Y ahí se me metieron Un creeper Y un esqueleto Esto de aquí Está bien creativo Esta es otra cosa Aquí estoy en creativo Y estaba haciéndome una casa Vean me hice una casa de cuarzo Y les voy a contar algo Vean ahí también hay un creeper Hasta la esquinita de allá Les voy a Pero ese es otro De ese si es un mapa Es survival Les voy a contar algo Antes de pasar a la siguiente imagen Porque ya la pasé ahorita Ya vi que era Así que Les voy a resumir Antes yo era una maldita asesina Sí Al principio de jugar Minecraft Y que conoces la TNT Y el mechero O el encendedor Te vuelves loco O loca Y eso me pasó a mí Entonces Yo antes mataba pollitos Ya recapacité Estuve en rehabilitación Y ya no lo hago Por eso es que ahora Ya no lo hago Y penalizo A quien lo intente hacer O sea No lo pueden hacer No Vean ahí el pollito Está a punto de morir Porque la TNT Está activada Aquí estoy jugando Con el pat Hombre Este Ya creo que ya les había mencionado Que se llamaba Héctor Como el maldito Héctor Que me frenzoneó Maldito Héctor Bueno ahí como pueden ver Estuve jugando Con el Abraham Me puso un montón de stacks De flechas No tengo idea Por qué Porque yo recuerdo Que con uno Y estar en buen creativo No te pasa nada El Abraham ahí Estaba haciendo cosas De encantamientos Apenas Estaba empezando a jugar Porque yo recuerdo Que cuando lo conocí Él me preguntó Que que hacía Yo le dije Estoy jugando Minecraft Y él me dijo Algún día me vas a enseñar Le dije claro Así que yo soy la mentora La diosa La todopoderosa De Abraham Nuevamente Cometo actos De vandalismo Y eso no está bien No lo hagan nunca Maldita sea ¿Por qué tomé captura De lo siguiente que pasó? O sea Este es el antes Y este es el después Sí Exactamente Es el antes Y el después No puedo creerlo Maldita asesina Y ya lo vi Ya vi al pollito muerto Está en la esquina de allá Está en la esquina de allá Ahí están sus patitas De que ya está muerto Soy una maldita Este sí Los porquitos Sí los sigo matando Ahí más Pobrecito pollito Aquí empecé a quemar Al Abraham Porque no tenía ya pollitos Ya no tenía animales Ya había explotado mucho Ya me había aburrido Entonces dije Pues vamos a quemar Al Abraham Total no se dio cuenta Hasta que después Se dio cuenta Pero no le pasaba nada Porque él también Estaba en creativo Él muy pocas veces Se pone en creativo Él siempre 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 ha sido enemigo De ponerse en creativo Pero pues aquí Le estaba enseñando a jugar Vean aquí también Encontramos un esqueleto Este Y pues nos tomamos una foto Con el esqueleto Después le dije Me voy a hacer una humilde casa Aquí en el cielo Y pues subí al cielo Y me hice una humilde casa Con bloques de diamante Porque esos son bloques de diamante Esa textura Les vuelvo a decir Le gusta mucho a la Abraham Y es esmeralda Y diamante Y vean ahí Está mi humilde casa Después Esto Creo que lo hizo El Abraham También lo hizo Es eso Eso lo hizo el Abraham Esta es otra casa Que me hice en survival Como ven Siempre me hago Un maldito puente No puente no Una pila de tierra Me subo Y ahí le tomo captura Para que se vea todo Ahí está mi mina Ahí chiquitita Ahí Por allá abajo Es donde me iba a minar Y vean El techo Sigo haciendo esos horribles Techos feos Recuerdo que estas capturas Me gustaban mucho Era así como El baile del zombie Aquí fue el primer nacimiento De calabacito Este es el primero Y pues Me encantan los calabacitos Esta fuente es legendaria Porque No sé No sé Me gustó muchísimo Es el mismo mapa Del principio De la primera captura En donde Estoy en mi casa Con el enderman adentro Es el mismo mapa Lo recuerdo muy bien Y esta fuente Me gustó muchísimo Muchísimo Y el Abraham Me puso letreritos Y ahí estaba Mi calabacito Obviamente Mi calabacito No debía faltar Recuerdo mucho Que ahí En ese portal Que tenía Ahí Se metían Los zombies Puerco Entonces Tenía que estar Al pendiente De que no fuera uno chiquito Porque el chiquito Siempre me pegaba Vean esta textura Del diamante Se ve bien bonito Por eso le gustó Al Abraham Esa está la textura La que estoy utilizando Actualmente También en la serie De Bueno la serie Que voy a hacer De Rainbow Mods Luego también Tenía Como que Miedo De esos ojitos rojos Que me salían de noche Son arañas Que se buggearon O yo que sé Pero ya no salen Ya no las he vuelto a ver Pero siempre que veía una Le tomaba captura Para recordarla Y decir No es que fueron dos Aquí vean Fueron dos Fueron dos Y ahí habían dos Creepers También Bueno las arañas Medio buggeadas Pero los ojitos Se veían Entonces Si sabías Que por ahí Andaba algo Aquí estoy en otra casa Que hice La textura Me gustó también Creo que todavía La tengo por ahí Me gustó muchísimo Las maderas Los bloques Todo eso Vean adentro De la casa Tengo una vaca Porque se metió la vaca Recuerdo que le pegué Y pum Corrió como loca Y se metió Eso de ahí Es como un spawn De mobs Lo creé ahí Porque lo vi en un tutorial Y no sé si fui yo Fue la bran Pero creo que fui yo Porque yo todavía En ese entonces Pues yo era la que Veía más videos De todo eso Y recuerdo que Sí Yo creo que Creo que sí fui yo Vean ese árbol Está bien bonito Es que la textura Es muy bonita Y la vaca ahí Diciendo Hola que hace Que toma captura El primer templo Que encontré En la jungla Sí La primera vez El 6 del 6 Del 2014 Ok Aquí iniciamos Una etapa En la cual Siempre estaba Wallis Craft Es un servidor De la network En la cual estoy Este Actualmente Todavía Y pues La verdad A mí me gustaba Mucho jugar aquí Era donde jugaba Con mucho Con el Abraham Vean Aquí hay otra captura Donde Abraham Se llamaba Patty te amo Este es Abraham Tenía Y se hizo otra cuenta Para entrar A los servidores Y esta fue La última Esta fue su última cuenta Hasta que le regalé El Minecraft Premium Entonces vean Esa está sentadito ahí Se veía bien bonito Siempre me ponía Letraritos A ver Abraham Te voy a desmentir Aquí de tus letreros Es 2014 Ah no Ya me había dejado Dos veces antes Entonces Probablemente Sus carteles Probablemente Eran verdad En ese entonces Vean Ahí me senté yo Aquí este maldito Enderman Me vio Y dije Oh no Vamos a correr Me alcancé A escapar Pero antes Tomé una captura Esta captura Es súper chistosa Porque igual Estaba en Wallis Craft Y estaba con Bueno Estaba este Jorge Villamil Aquí sentado Y Abraham me dijo Mira Parece borracho Y le dije Si parece borracho Entonces Él se sentó Y también estaba Ahí sentado Si era él Bueno Ahí estaba sentado Con él Borrachos Los dos Para hacerle compañía Vean Ahí yo estoy Porque yo todavía No tengo Este skin Entonces Vean Ahí estaban Los dos borrachos Y yo ahí Tomándome una foto Con los Ahí estaba Ahí está más borracho Abraham Mírenlo Hasta la mano Tiene extendida Así de que Denme otra Copa más Ya después Se nos fue El amigo Y pues Lamentablemente Solo quedó Abraham Borracho Luego Despertó Y se fue A borrachar A otro lado Que fue el techo Del spawn Una vez Nos encontramos Animales volteados Yo en ese entonces No sabía cómo Ahora ya sé Cómo hacer Que se volteen Y veíamos Mucho a los vacas A los pollitos Yo no sé Cómo es que Los dejaban ir así No los encerraban Si yo hubiera Hecho a una vaca Eso lo hubiera Encerrado Y le hubiera Dado comida De por vida Y lo hubiera Mantenido Para la eternidad Toda la eternidad Pero vean Está bien bonita La vaquita Vean Aquí está La Bram Con la vaca Recuerdo Que nos escondimos Esa vez En la parte De aquí A ver No En la vaca No En la vaca No Vean Aquí había Un pollito Aquí había Un pollito Nos escondimos En esta parte De aquí Porque ya Se estaba Haciendo De noche Y era Súper Peligroso Vean Cómo Caminaba La vaca Sabía bien Chistosa Había pollitos Y estos Sí Caminaban Bien Chistoso Abranlos A pareo Para ver Si sacaba Un pollito Al revés Ay qué tonto Yo también lo creía En ese momento Y dije Pues no sé A lo mejor Entonces Abran Como pueden ver Ahí trae semillitas Se las dio A los pollos Tuvieron Un pollito Y el pollito Salió normal Ahí podemos ver Cómo Abran Ve al pollito Decepcionado Porque no está Volteado Ahí nos sorprendimos Mucho Porque yo estaba Tomando capturas Y de repente Le digo Hay alguien allá atrás Entonces Abran Fue y lo mató Ok no No lo mató Pero fue a ver Para ese entonces Vaya ese mismo mes Jugábamos muchísimo Jugábamos muchísimo Ya el Abran Ya estaba todo Full diamond Y vean nada más Llegó con un montón De flechas Y le dije Tú estuviste con otra Creo que lo que le gustó Mucho a Abran De esta textura Era la espada Creo que era lo que más Le gustaba Y por eso dedujo Toda la textura me gusta Vean aquí Las cosas se pusieron feas Porque de noche Salían un montón de bichos Aquí sin querer Lo vi Maldito Y Abran Vean acá Mató a alguien No sé a quién mató Y aquí se fue a matar Al Enderman Abran es un asesino De Enderman Y de otra cosa Que no sé que sea Lo que acaba de desaparecer ahí Yo también tenía mi manía Por estar yendo a ver A los Enderman En ese entonces Ahora recuerdo Cada vez que veía a uno Tenía que mirarlo a fuerzas Tenía que mirarlo a fuerzas Pero yo recuerdo Que mi amigo Uriel Me decía Agáchate Agáchate No los veas No los veas Y yo así de No voy a voltear No voy a voltear Cuando jugaba Las primeras veces Con Uriel Porque con quien jugué Primero Minecraft Fue con Uriel Este día Capturamos a ese zombie Y mató a Abran Como pueden ver Tiene su espada Tiene su casco Y sus cosas Así que matarlo No lo podíamos matar No sabíamos qué hacer Porque ese zombie Es aldeano Y teníamos que convertirlo En aldeano Pues para poder Traficar cosas Ya saben que los aldeanos Pues se pueden traficar cosas Y estábamos bien Así como De qué vamos a hacer El aldeano Se va a quedar las cosas Las puede desaparecer Tenemos que matar Sí o sí al zombie Pero bueno Ahí pueden ver El zombie Permaneció Dentro Escondido Acorralado Porque lo atrapamos O sea lo atrapamos Yo recuerdo Abran venía Venía A él lo venía persiguiendo Y yo ya tenía el bloque En la mano Como pueden ver Para cerrarle la puerta Para que no se saliera El zombie Entonces Abran Se hacía TP Y se iba Pero lo alcanzó a matar Aquí podemos ver Un acto de vandalismo Ya no tomé La siguiente captura Pero aquí podemos ver Un acto de vandalismo No hay golpe No hay marca No pasó nada Esta casa de aquí Recuerdo muy bien Que nos las quitaron Pero después Los que Aquí en el En el servidor Este El que nos las quitó Fue el líder Del clan Uchiha Recuerdo muy bien eso Y como nos vio Todos mensos Porque nosotros No sabíamos proteger No sabíamos nada Nos dijo así como de Hicieron una gran casa Y no la Protegieron Entonces nos dijo Bueno Se las voy a pagar Pero saquen sus cosas Y váyanse de aquí Y yo así de Oh Gracias Le estamos agradecidos Casi ahí Hincándonos de que Es que ya al principio Nos estaban matando Y estaba así de que Nos la iban a quitar Ya de ahí Nos movimos a otro lado Y a ver si ahorita Les enseño Donde está la otra casa En esta captura No entendía muy bien Que estaba pasando Porque dije A que le tomé captura Y fue el chat Dice Uriel01 Fue asesinado Por Enderman En esta parte Recuerdo que Uriel Aquí está Uriel Ese es Uriel A ver Si Ese es Uriel Vean Ese es mi amigo Uriel Con el cual jugaba yo Minecraft Pero antes creo que Su nombre no era Uriel Yo le empecé a decir Uriel Y después se puso El Uriel01 Pero Se llamaba Uriel Y algo No recuerdo muy bien Pero Este Él me dijo Vamos a matar Endermans Me dijo Mira vamos a hacer Una plataforma O sea exactamente Arriba de nosotros Para que no pase Entonces miras a los demás Se acercan Y los matan Vean ahí Vemos como Uriel Está viendo Fijamente A la cara De los Enderman Se ve Se ve Se ve muy curioso Y a mi me enseñó Matarlos así Entonces yo también Aprendí eso Y pues los empecé A matar así Ahí como pueden ver Ah Era Wallist Seguimos en Wallist Creo que si Seguimos en Wallist Uriel se unió A este servidor También Junto conmigo Y pues aquí estaban Ahí como pueden ver Si logramos En el servidor Tener aldeanos Tuvieron aldeanitos Y pues vean Ahí está el aldeano chiquito Ya no los he vuelto a ver Desde versiones Versiones recientes Ya no los he vuelto a ver Pero vean Miren nada más Cuantos zombies Ahí estaban Después un zombie Se metió Hicimos un golem El Abram se metió ahí Para grabarlos Mientras hacían cochinadas Si quieren la segunda parte Por favor Denle muchos likes Muchos 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 likes Este Y comenten Que ya quieren la segunda parte Y en una semana Después de haber subido este video Les estaré subiendo La siguiente parte Si es que Si es que veo apoyo De ustedes Si no veo apoyo Les pongo Reggaeton musulmán Porque así los castigo En discord Recuerden también Unirse al canal de discord Donde ahí platicamos de cosas Y pues bueno Yo me despido Deseándote Una muy bonita Tarde mañana Noche madrugada A la hora que estés viendo Este video Espero que te haya Agradado Y que quieras ver La siguiente parte Tengo más de 600 Capturas Así que podemos hacer De esto Una pequeña serie Así como series Que quiero hacer De viendo memes Porque ustedes Me envían memes En discord Hay un canal de discord No Un canal de tech De Para todos Ahí en el canal De pandygames Hay un canal extra En donde me envían memes Así que Puedo hacer también Una sección de eso Así que Muchísimas gracias Y ahora si nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!